La SPCA es la sociedad protectora y compasiva por los animales de Puerto Vallarta. Desde su fundación, en el año 2007, la función primordial de esta institución ha sido rescate, curación y cuidado de perros y gatos callejeros, abandonados, desnutridos o mal cuidados. En caso de abandono o desnutrición, los animalitos son llevados al refugio de la SPCA, donde son alimentados, tratados y curados hasta que se encuentran en condiciones saludables de ser adoptados. En nuestra institución tenemos requisitos específicos para entregar a un animalito en adopción. Deben ser personas responsables, cariñosas y dignas de tener a una mascota. Se requiere que tengan un espacio adecuado y se encarguen de su alimentación y cuidado, como debe hacerse con todo ser viviente que carece de protección. Entre otras actividades, la SPCA realiza campañas de concientización en las escuelas sobre el trato y respeto que todos debemos tener con los animales. También entre los alumnos se promueven visitas al centro de cuidado de la SPCA. Motivados con las visitas al albergue, realizan pequeñas colectas de toallas, cobijas, collares, correas y galletas para mascotas. Estas donaciones son bienvenidas para continuar con esta noble causa. También se aceptan personas interesadas en su voluntariado, para lo cual se realizan tours semanales. Otra de las acciones de la SPCA es generar conciencia para evitar la sobrepoblación de animales callejeros a través de campañas de esterilización, las cuales evitan que las mascotas tengan gran cantidad de crías. Es importante mencionar que según estadísticas de cada camada de animalitos, un 90% terminan en la calle o en una perrera. Actualmente la SPCA cuenta con espacio para albergar alrededor de 50 perros y 30 gatos. Gracias al apoyo de diversos voluntarios y donantes de personas y empresas, la historia de muchas mascotas como Max, Chili, Kimbo, Mozart, Beto, Buster, Verde, Cristal, Jasper, Rizo, Nicole, Body Boy, Celine y muchas otras mascotas, cambió para siempre. Tú también puedes ser parte del cambio de la vida de muchas otras mascotas, adoptando un animalito como voluntario o haciendo donaciones, o también regalando un me gusta en la página de Facebook SPCA Puerto Vallarta. Si deseas observar parte de las labores que realiza la SPCA, también puedes visitar el Jardín de la Biblioteca Los Mangos, todos los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Conoce más de esta noble labor y forma parte de la SPCA, Sociedad Protectora y Compasiva por los Animales de Puerto Vallarta, cambiando la vida de mascotas y personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!